Decenas de estudiantes provenientes de las ocho normales de Michoacán incendiaron varias llantas frente a la Casa de Gobierno del Estado. Los jóvenes que llegaron encapuchados a bordo de dos autobuses poco después de las 13 horas, prendieron fuego a los nomáticos en muestra de su descontento por la visita del presidente Enrique Peña Nieto al municipio de Cualcomán. Los estudiantes habían amagado con cerrar la circulación del Libramiento Sur frente a la Casa de Gobierno, pero únicamente quedaron varados los vehículos cuando fueron incendiados los neumáticos y llegaron los bomberos municipales para sofocar las llamas. Tras cometer este acto vandálico, los estudiantes se retiraron del lugar hacia la salida Páscuaro con el amago de que regresarán el próximo jueves a manifestarse a la capital del estado. Ningún estudiante fue requerido por las autoridades por este hecho. Para Coasar TV, Sandra Saenz ¡Gracias! 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 ¡Gracias!